lo que es la entrada a parque viveros aquí en las autoridades deberían de venir que tengan estos coches de mudanzas porque dan mala imagen mal aspecto y ya la agarran ahí de base como para que de ahí partan y salgan hacia sus servicios y todo eso pero bueno mi opinión es de que si quieren tener sus unidades por lo menos que tengan un terreno donde las guarden no porque da muy mal aspecto la verdad es que no van a tardar de noche ya siguen ahí las esas camionetas y se presta para poder del y así como veces hay muchos muchos que dejan también sus cajas de tráiler así en calles yo siempre he dicho que si vas a tener transporte debes de tener donde guardarlo digo si te vas a dedicar al autotransporte ya sea de carga carajo paga pensión no porque todos lo quieren peladito y a la boca luego por esta palapa sobre los ejes los traileros dejan ahí sus cajas bien chingones y son unas pinches cajotas que se presta para delinquir a mí me consta entonces por ejemplo estos coches de la mudanza igual saliendo del metro chabacano igual ahí a un lado del vips línea 9 sales por eje 3 pinches camionetotas de mudanza ahí haciendo sombra día y noche postradas lleno de orines alrededor de basura se presta para delinquir y la neta es que está mal eso voy en la circunferencia de lo que es el parque viveros vemos ahí a las autoridades la policía capitalina de coyoacán y bueno quiero ir mencionando eso no entonces en algún momento yo soy contador público entonces le llevaba yo contabilidades a varios autotransportistas y conozco bien las mañas de cada transportista hablamos de en general entonces a la persona la porque le lleva varias veces a varios su contabilidad no nada más a uno la mayoría de mis clientes ellos pagaban pensiones de terrenos para guardar sus cajas y sus tractores y traían rabones traían torton y trailers entonces carajo si vas a tener unidades de transporte ya se hablen en escolares de sitios con mis taxis transportes y demás miren están aquí iniciando filmación en proceso de school van a ir las producciones como graban aquí en estos parques su lado de vista entonces pues si vas a tener tu flotilla de transporte ya sea de fletes o de lo que sea paga la atención carnal la neta en serio para pensión y así evitas que te rayen tu unidad de que te ponchan tus llantas de que tengan un desmadre en tu unidad y aparte evitas la delincuencia porque se presta para cabrón sí sima mente delinquir esas unidades como están muy largas y evitas que te las menos la neta entonces discúlpame que hable así pero es la mera meta entonces pues que te cuesta un poquito si vas a andar trabajando acá por la zona subo por estas alcaldías hay un chingo de terrenos aquí para que metas tus unidades o rentan las pero pues traer las no sé de ahí si te acomoda mejor otras zonas para rentar tu pensión pues porque te diré que te compras un terreno pero también cabrón como un pichetar uno de cinco millones entonces nos rentan las pensiones neta en serio y lástima porque el parque toda su circunferencia que da al parque viveros está hermosa pero ni siquiera se luce por lo mismo de tanta unidad de mudanzas y luego fueran no me han que fueran cordiales son groseros neta que por ejemplo los que están ahí en en chavacano no esos güeyes ya hicieron ahí pero se apropiaron cabronamente de la vía pública pinches camen camenatotas de de mudanza y luego ya pusieron hasta sus puestos de carnetas de papitas no 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 gente neta que con ningún escrúpulo se apropia de las vialidades a lo cabrón a lo cabrón y si de eso hablamos también por ejemplo la gente que vende muebles y que hacen muebles también como se apropia bien cabrón otro de los temas que también mira yo entiendo la necesidad de la gente y todos salimos por un camarón por un vitriol o por la chuleta como bien decimos pero no hay que ser tan inconscientes en ese sentido me cae ya y las autoridades lo peor que todo que no hace nada ya quería cortar pero la neta me voy a extender porque este pinche callejoncito me gusta un chingo este callejoncito fue el que me inspiró para grabar fue el que me inspiró para iniciar mi canal en youtube que afortunadamente y gracias a ustedes ya tengo mil cuatrocientos suscriptores este callejoncito me fascina está a un costadito de lo que es el parque de viveros y éste me saca a lo que es plaza oasis o parque oasis y a lo que es miguel ángel de que ven chulada constantemente la agarran de locación aquí para grabar películas novelas y demás pero vean 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 qué tranquilidad no 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 me fascinó la primera vez que yo circulo por este callejón me fascinó a vuelta de ruedas está empedrado de casas de hace más de 200 años toda una trayectoria una tradición toda una historia en estas calles el callejoncito les digo cómo se llama porque a pesar de que paso seguido ni me acuerdo callejón de montecristo callejón de montecristo alcaldía coyocan colonia barrio de santa catarina aquí en coyocan chulada papá de verdad es que está precioso es ya la calle de ignacio zaragoza igual aquí en coyocan y pues vean cómo luce el día de hoy traveses urbanas méxico de ss dale like comparte suscríbete el divino entre paréntesis el sangre de suicida a repapá y hasta donde toque ahí les encargo para que no anden dejando y agarrando de pensión la vía pública señores hasta el próximo vídeo